¡Ey! ¡Qué pastelero! Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid Comenzamos hoy en vídeo esta tercera temporada que iniciamos hace un par de días en directo Y bueno, vamos a una temporada que va a cerrar la primera trilogía de esta serie No sé si tendrá más, ya veremos Pero bueno, una tercera temporada en la que vamos a por todos los títulos en la tercera temporada Con un 11 nuevo, ha habido algún fichaje, alguna venta en el mercado de traspasos Y nada, pues vamos a revisar un poquito todo lo que fue el mercado Y todo lo que viene a partir de ahora en esta temporada Lo primero de todo, ya estáis viendo, llevo 5 puntos en liga, de 9, sí Hemos empatado dos partidos y hemos ganado solo uno, sí No hemos tenido suerte la verdad, porque han sido tres partidos en los que hemos sido claramente mejores que el rival Y bueno, pues contra el Atlético empatamos a uno, bueno, vale Ganamos al Villarreal 0-2 y el último partido fue contra el Mallorca Empatamos a cero en un partido absolutamente criminal por parte del juego Que no nos dejó ganar, de verdad, es que no nos dejó ganar Tiramos, no sé si, 16 veces, 15 veces No conseguimos marcar gol Casi tres goles esperados en el partido Criminal Criminal lo de que no ganásemos al Mallorca en esa última jornada del mes de agosto Tres partidos, cinco puntos, tranquilidad, vale No me preocupa lo más mínimo, acaba de empezar la temporada y mejoraremos Eso en cuanto a la liga, también ganamos la Supercopa Europa Eso lo podemos ver desde aquí, lo podemos ver también, sí Supercopa Europa, ganamos 4-1 al Arsenal Un buen partido, la verdad, buen partido Y conseguimos el primer título de la temporada Y bueno, con eso, en cuanto a partidos, en cuanto a resultados oficiales, eso es lo que pasó ¿Nos vamos ahora a qué? Nos vamos ahora a fichajes al equipo Veis aquí, cambios en el once Bastoni es el nuevo central del equipo porque vino el Atlético de Madrid a ficharme a William Salivar Y no lo quiso fichar por poco, precisamente Pagaron 180 millones de euros por William Salivar Evidentemente, esto era una oferta irrechazable No vale William Salivar 180 millones Así que, nada, aceptamos esta oferta William Salivar ha salido al Atlético de Madrid Y hemos fichado a cambio a Alessandro Bastoni por 130 Lo veis aquí ¿Vale? Es el principal movimiento que ha habido en el mercado ¿Vale? Como veis ha habido muchas sesiones Alguna venta ¿Vale? Alguna venta hemos hecho Y también hubo un cambio en los centrales suplentes En el cuarto central, precisamente Salió Malik Tiao por 50 millones Fichado la temporada anterior por 30 Salivar ha fichado la temporada anterior por 80 Ha salido por 180, Tiao por 30 Ha salido por 50 en este mercado, la Atalanta Y hemos fichado de vuelta a Javier Márquez Que es el Rien de Sergio Ramos Que estaba en la Real Sociedad Por tanto, solo 20 millones de euros Así que, buen mercado Hemos mejorado, yo creo En dos posiciones Y además hemos ganado Hemos ganado dinero con ello Así que, bien Buenas operaciones en el mercado No ha habido muchas más Porque es que no había muchas más que hacer, la verdad Fichamos al Rien de Isco, eso sí Como agente libre Es este José Ramírez Que lo fichamos Y ha salido cedido al West Ham United Y más allá de eso Bueno, los que volvieron de cesión Ha salido casi todos cedidos Y alguno vendido Rienier, por ejemplo 10 millones vendido Y poquito Poquito más La verdad, poquito más Veis que muchísimo cedido De todo lo que hemos sacado de la cantera Hablando de la cantera Tenemos un mensaje Que es que nos dice aquí Que hemos puesto los ojeadores en Brasil ¿Vale? Tres meses de ojeadores en Brasil Para volver a llenar la cantera Que ahora mismo está vacía ¿Algo más que comentar? Pues no, no hay mucho más que comentar La verdad Bueno, Carabajal ya está a la baja Algunos jugadores han subido de media Otros han bajado ya por tema edad Y bueno, pues Vamos apañando para Para esta última temporada de Modric Que se retira Última temporada también de Cristiano Ronaldo Que se retira Y veremos si Última temporada probablemente de Lucas Aunque no se retire Porque ya ha bajado de 80 de media Y aquí este saldrá Kroos puede ser que también salga Si baja de 80 de media Durante la temporada Carabajal Vamos a ver también Que ahora mismo es el capitán Bueno, es el segundo capitán realmente Pero como Modric juega poco Como si fuese el primero Y nada Pues eso Veremos cómo avanza esta tercera temporada En la que no ha habido mucho cambio Porque es que tenemos un proyecto muy estable Y los cambios Pues se han ceñido a eso A que vienen a hacerme una oferta Fuera de mercado Por Willem Saliba Pues oye Pues Willem Saliba sale Y traemos a Bastoni Oferta fuera de mercado Por Malik Tiao Que no cuesta 50 millones a día de hoy Pues sale también Y traemos un recambio Es que eso ha sido el mercado Es que no ha habido más Con todo esto dicho Todo el resumen hecho Vamos a ver el calendario De este mes de septiembre El primero ya sin mercado Y con partidos oficiales Obviado Cádiz, Sevilla y Valencia Ninguno de los cuatro juegan a Europa Así que son cuatro partidos Para hacer en simulación rápida Además de esto Vamos a tener Diría que al menos Un partido de Champions Al menos un partido de Champions Vamos a tener Que eso lo veremos En cuanto tengamos el calendario Por este Estamos ya para pedir más dinero Voy a pedir 1.250.000 total Por las ofertas que he habido por él De momento han sido todas rechazadas Acuerdo para la venta 1.250.000 Venga, sí, sí Si yo esto lo voy a aceptar Y luego el jugador rechazará Y no sé qué Pasando Palante Vamos a hacer primer partido En simulación rápida de la temporada Va a ser contra el Oviedo Y más vale que sea una victoria Porque ya Sí que es verdad que Solo hemos ganado un partido De los tres primeros No estamos para perder Mucho más el tiempo Cesión de un año Cesión de un año Cesión de un año Voy a quitarle la opción de compra Para quitarle la opción de compra Creo que va a ser mejor Ponerlo en cesión de un año Y luego ya negociamos Y que sea de Que sea de seis meses Porque esta cesión sería ya para enero Vale Partido contra el Real Oviedo Tenemos ya el calendario de la Champions Sí Juventus Rival en el grupo Juventus PSV Y Sanktard Donetsk Vale Bien, ¿no? Un rival medio difícil Del Bumbo 2 Que es la Juve Y los otros dos más asequibles A los españoles Pues mira El Ártico con el Newcastle El Celtic Y el Dinamo de Kiev El Betis Con París Ayer Leverkusen Y Brujas Puf Tiene pinta que el Betis Se va para la Europa League Bayern Arsenal Sporting Victoria Pilsen Por aquí Barça Milan Lens Slavia De Praga Ahí estamos ya los cuatro españoles City Lacho Benfica Salzburgo Nápoles Leipzig Mónaco Y el AEK De Atenas Y por último Manchester United Borussia Dortmund Braga Y Besiktas Estos son los cuatro Bueno, los ocho grupos Luego en Europa League El Mallorca Que se enfrentará a Fenerbahce Al Bodo Glimt Y al Hamarvi Y ¿Quién más está aquí? El Celta Con el Tottenham El AGF Que no sé qué equipo es Y el club Vale Ya veis por ahí está el Liverpool Está el Inter de Milán Cuidado que hay equipitos interesantes En la Europa League Y en Confres Queda un último español Que es El Villarreal Villarreal Con el Vitoria Es el Vitoria Guimaraes ¿No? Creo Sí El Rápido Viena Y el Farul Constanta Bueno Pues ahí están los grupos de De competiciones europeas Los siete equipos españoles Que están Y al lío Vamos al lío Vamos al lío Con el primer partido de hoy Es contra el Oviedo El plan de entrenamiento ¿Cómo lo tenemos? Voy a revisarlo Pero yo diría que tenemos Lo hemos dejado en equilibrado Es que en equilibrado Fijaos Bueno Ojalá no tiene soltura No sé por qué Pero el resto Fijaos en la soltura del resto En equilibrado Se mantiene en una soltura alta Casi todos Mira Voy a poner esto Enfocado a rendimiento No sé por qué Hay algunos cansados Bueno Algunos con muy poca soltura Otros con soltura más alta No entiendo nada Tío Lo voy a dejar en enfocado a rendimiento Y vamos viendo Partido contra el Oviedo Para empezar hoy A ver el Oviedo Oviedo Tres estrellas y media El club Yes No estamos para hacer El pecho frío ¿No? No No vamos a hacer El pecho frío Contra el Oviedo ¿No? Es que no voy a cambiar Absolutamente nada Once titulares Once de gala Real Madrid-Oviedo Vale, vale No hacemos el pecho frío Un gol de Vini Dos de Erling Haaland Tres a cero Bien, ¿no? Tranquilitos ¿No? Simulación rápida Bien, tío Bien, por lo menos Este primer partido Quedan otros dos tantos Pero Pero este primero Ha salido bastante bien Plan de desarrollo De Valverde ¿Qué quiere decir? ¿Que ha subido de media? Efectivamente 93 de media Federico Valverde Parece que ha alcanzado El máximo de su potencial Aunque bueno Con lo bien que está yendo La serie Y lo bien que están Progresando los jugadores Puede ser que Ese potencial aumente Y acabe llegando a 94 No he mirado lo de Aquí la estrategia del equipo Pero estamos bien, ¿no? Conseguido 14 El ideal es 15 22 de 29 15 de 24 8 de 10 Sabes que esto A mí me gustaría Que se pudiesen tener más Que se pudiesen tener más Más preparadores Pero Si no se puede No se puede, chico No hay ninguno de 5 estrellas No No hay ninguno de 5 estrellas En ninguna de las categorías Pues Pues esto se queda como está No toco nada Evidentemente Bueno Con la victoria Hemos subido ya Varias posiciones La Real Sociedad De momento hace pleno Espérate que la Real Sociedad ¿Qué quiere hacer? ¿Una temporada como la primera? ¿Tocando los huevos en la liga? Porque me jodaría ¿Esto es qué? No han aceptado Quitar la opción de compra ¿Qué les pasa Con la opción de compra? No les gusta Quitar la opción de compra Con estos jugadores Que son Por debajo de 60 de media Hombre Chisco Aguilar Ha rechazado Un millón de ofertas Durante el mercado Y va a salir ahora En la primera que aceptamos En septiembre Mira Perfecto Me da igual Podría haber sacado Un millón de 700 Me da igual Me da igual Solo tenía intención De vender al jugador Eh Durán A ver si sigue Sus pasos ¿Eh? A ver si Sigue sus pasos Y te vas también A la primera Pero es raro Tío Durante el mercado Ha rechazado como 4 o 5 veces Y ahora en septiembre La primera que recibe Pum Acepta No sé No sé a qué se puede deber 960 Ofrecen Mira te voy a pedir un millón Tranquilitos Si yo con esta gente A ver que ganamos dinero Ojo Ojo que estuve mirando Después del directo Y en el balance De la temporada En el balance En el balance del total De la serie Mejor dicho Todavía Todavía estamos en negativo Estamos en negativo En el balance de la serie Y además estamos en negativo Por 175 millones Así que todos estos jugadores Que vendamos Pues es Dinero para ir Ajustando ese Balance Y acabar dejándolo positivo Lo acabaremos dejando positivo En algún momento Porque empezaremos a vender Suplentes Tal Y acabará quedando Acabará quedando positivo Porque venderemos a los suplentes Por 90-100 millones Y Ficharemos recambios Por 20-30 He visto el cansancio Ahí de los jugadores Estamos a un día De enfrentarnos al Cádiz ¿Qué pasa con el plan de entrenamiento? Tío Han tocado algo En la última actualización Con lo del plan de entrenamiento Es que no entiendo nada No entiendo nada De repente este cansancio Ahora no No entiendo ¿Qué es esto? Tío No entiendo No entiendo nada Tío No entiendo nada No entiendo nada Tío Con una semana de descanso Tienes que llegar a tope ¿Qué es esto? Brahim además ¿Qué hace Brahim tan cansado? Si Brahim es suplente Si Brahim antes no ha jugado De verdad que yo no estoy entendiendo nada De verdad que yo no estoy entendiendo nada Ahora me planto Con tres jugadores aquí cansados Para el partido Yo de verdad No se lo voy a poner en equilibrado Mira estoy por ponerlo en equilibrado Y no volver a tocarlo en toda la temporada De verdad os lo digo Estoy por dejarlo en equilibrado Y no tocarlo en toda la temporada Porque no No le pillo yo El truco a esto A ver Cádiz y luego la Juve Pero es viernes-martes Es una combinación De cuatro días Otro partido Y otro No voy a rotar mucho aquí No voy a rotar mucho aquí Vamos con tiempo de sobra Para el siguiente Voy a rotar Hombre por ejemplo a Haaland Que está en 90 de forma Pues por misterios de la vida Pues si lo voy a cambiar Si voy a cambiar a Haaland Voy a dar entrada a Guler Vamos a ver como apañamos Aquí a Camavinga Y me falta alguien aquí por Carvajal Que puede ser David Alaba Va a ser David Alaba Con militado de central Eh... Sí, 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 sí Aquí Rodrigo con Guler Vale Pues lo tenemos Es mejor así, ¿verdad? Sí, es mejor Rodrigo delantero Y Bellingham en su sitio Y luego en el banquillo Pues no me metas a jugadores cansados Listo Eh... Mejor así Pues bueno Pues nada Partido contra el Cádiz Eh... Rotaciones Las necesarias Por cansancio Pero vamos 11 de gala Casi Bien Bien, vamos Primera derrota de la temporada 2 a 1 contra el Cádiz La simulación rápida Haciendo sus maravillas Dos oportunidades del Cádiz Seis nuestras Perdemos 2 a 1 Bien Ahí está la simulación rápida, eh Ahí está la simulación rápida Dando la cara No voy a quitar la cinemática esta De la Champions Me da igual Que salte Ecopera Si quieres saltar Si salta lo cortaré Si salta lo cortaré Vale Un mensajito a Cuña Bueno, Cuña estamos en la misma de antes Quita la opción de compra Quita la opción de compra y hablamos Esto se está negociando Esto... Eh... Se está negociando Y esto... Se está negociando Vale Todo se está negociando Real Madrid y Juventus Para, 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 para Para, 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 para Que voy a mirar El tema El tema cansancio El tema cansancio Porque no quiero encontrarme la sorpresa ahora en la Champions 60-40 Este jugador cobra una mierda, tío No me jodáis Vale, venga Cobra el mínimo Que puede cobrar un jugador en el juego Bien Vamos a... Plan de entrenamiento ¿Qué pasa con este plan de entrenamiento? Equilibrado Es que fijas estas cosas ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado Haaland? Esto es tabú Esto no está bien hecho Han pasado dos días desde el partido contra el Cádiz ¿Cómo en dos días? Ha pasado Haaland de tener la soltura en 100 A tenerla en 75 En dos días ¿Qué es esto? De verdad, ¿eh? De verdad que yo no... No, yo esto no... Esto no lo entiendo Yo esto no lo entiendo Os juro de verdad que yo esto no lo entiendo Esto es superior a mí, ¿eh? Esto de los planes de entrenamiento es superior a mí Es superior a mí No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo yo con esto No puedo con esto No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No sigue ningún patrón No sigue ninguna lógica Ahora cómo me voy a encontrar a Haaland Ahora está bien O más o menos bien Se lo voy a poner a todos equilibrado Y... Y vamos al partido contra la Juve Y ya nos preocuparemos de eso Bueno, en Liga Mal, ¿eh? En Liga Mal esa derrota contra el Cádiz Sumado a los dos empates que llevábamos ya Regular, ¿eh? Está regular el tema Pero bueno, vamos ahora a la Champions Vamos a enfrentarnos a la Juve Que es el rival más grande Más importante que tenemos en el grupo Y... Que... Debemos ganar, ¿no? Debemos ganar si queremos el primer puesto En la Champions Ya sabéis que, hombre Si podemos cerrar clasificación en 4 o 5 jornadas Y dejar las últimas de rotación Pues mejor, ¿no? Porque juegan los suplentes Los titulares descansan para los partidos de Liga que hay por ahí Está... Está bastante bien eso Bueno, la Juve la vemos aquí Con 6 niveles de portería Guardia, Olorabujo, Gatti Eh... Weas, McKennie Bernardo Silva, Robela Kiesa, Blauich y King Con Salah en el banquillo No tiene mal equipo la Juve Para nada, ¿eh? Para nada tiene mal equipo la Juventus Bastante mejor que el que tiene ahora mismo la vida real ¿Cómo ajustamos el equipo? Pues van a salir todos, ¿no? Los titulares Sí, en principio salen todos los titulares Los suplentes están todos en forma de bien Pues... Al lío Supongo que vamos al lío ¿Me cargo a Carvajal? Es que mirad la comparación de Carvajal con Camavinga Es que esto ya es insostenible Es que esto ya es insostenible Militado de lateral Que hemos visto que se incorpora muy bien Suameni va a jugar en la centralía Y Camavinga ahí Estoy viendo esto La combinación Suameni-Camavinga Si os fijáis Suameni pierde 6 jugando de central Camavinga pierde 6 jugando de central Es decir, está en la misma situación Voy a poner a Suameni Ya que tenemos un zurdo que es Bastoni ¿Capitán Bastoni? Pues no Capitán Federico Capitán Federico Valverde Pues nada, Real Madrid-Juventus Vámonos, ¿no? La primera jornada del grupo de Champions Uy, 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 estas luces Este juego de luces aquí en el nuevo Bernabéu Pero bueno Con lluvia En la vida real pondría la cubierta Aquí todavía no está la cubierta Espero que esté el nuevo Bernabéu en el próximo En el próximo juego Aquí lo juegan los aficionados Entrando al estadio del Real Madrid El estadio Santiago Bernabéu Para vivir esta primera jornada del grupo de Champions Somos los vigentes campeones Y queremos repetir título Venga No solo ¿Por qué me han tirado? No sé por qué me han tirado ¿Va a llegar Valverde? No, pues tampoco Nos vamos en patrocer al descanso Y... No me lo creo, de verdad Hemos tenido una cantidad de jugadas En las que hemos llegado al área de la Juve Y hemos fallado El último pase para tirar Que no lo entiendo, de verdad Tío, eran jugadas muy fáciles La Juve está tirando la defensa muy atrás En dos pases nos plantamos en su área Y luego siempre fallamos el último pase O tenemos ocasión de tirar Y no tiramos Es increíble Venga, Bellingham Se le va el control largo ahora, tío Es que no tiene ningún sentido lo de este partido Por fin Por fin marcamos Joder, Vinicius con Bellingham Bellingham el disparo cruzado Y por fin Marcamos el primer gol Última de partido El pase de Bellingham no es bueno Va a sacar a la Juve Ese tío En un partido Jugado igual que este Pero que hubiésemos tenido un poquito más de precisión Es que le habríamos metido cuatro a la Juve Es que le habríamos metido cuatro a la Juve, tío Hemos tenido ahí De llegadas y de cosas claras, tío Que no hemos decidido bien, ¿no? También supongo que tendrá algo de mérito La defensa de la Juve Que ha estado cortando Esos pases, pero Creo que hemos estado Bastante desacertados Hemos ganado el partido Así que tampoco me voy a preocupar mucho Factor determinante Joder, factor determinante Que hemos sido Que somos mejores Y que hemos sido mejores en el partido A pesar de haber estado Desacertados Se esperaba una victoria fácil ¿Habéis tenido que sudar por...? A ver, habéis tenido que sudar No No, no hemos tenido que sudar Hemos hecho un partido Malo Hemos hecho un partido malo Y aún así hemos ganado Cómodamente Rodrigo Barrera Que rechaza el no sé qué Cristiano que podría haberlo hecho mejor Contra la Juve Tampoco has tenido mucho Donde participar No me voy a quejar Del rendimiento del bicho Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver esta historia Porque Equilibrado parece que van a llegar bien Si lo dejan equilibrado Veis que apenas pierden soltura Y que recuperan la forma Pues Eso sí se queda A ver si se queda Vamos para adelante Ojo que vienen Sevilla y Valencia Bastante seguidos Bastante, bastante seguidos Aquí vamos a meternos ya En un millón doscientos cincuenta Yo qué sé Si alguien tiene que pagar Que pague bien Sevilla y Valencia seguidos Ambos equipos fuera de Europa Y desde hace tiempo Y tú que sales del club ¿Tú quién eres? Besnar Este es portero Vale Bueno, pues saldrá en enero Ya podría haber salido en agosto Besnar cedido Acuerdo para la venta Millón cincuenta mil Por Rodrigo Barrera Bueno, a ver si podemos sacar Millón doscientos cincuenta Yo creo que sí Sobre todo por lo que están ofreciendo De primeras Si ofrece Nuevecientos osenta mil De primeras A millón doscientos cincuenta Llega de De sobra Ahora queda convencer al jugador Vale Sevilla suma tres puntos Es decimo octavo la clasificación Bueno, Sevilla no está bien En la vida real tampoco Vamos a la rueda de prensa Y luego simulación rápida Simulación rápida Simulación rápida No vamos a reír con la simulación rápida El equipo está atravesando Un gran momento Los últimos partidos No No Sinceramente Todos los partidos Que hemos jugado en la temporada Han sido para ganarlos El del Atlético Y el Mallorca En el directo Fueron para ganar Ambos El del Cádiz Viendo estadísticas Evidentemente Era para ganarlo Pero la simulación rápida No nos ha dejado Y es que el resto Han sido ya victorios Así que Que os digo Bueno, Sevilla Que no tiene mal equipo Cuatro sedias y media Está bien Y tiene ya un Riyem Por ahí metido Kovacevic ¿Quién es Kovacevic? Pable Kovacevic Nacionalidad Curata Extremo izquierdo Extremo izquierdo Y carrilero izquierdo Supongo que es el de Perisic Supongo que es el Riyem De Perisic Vale Pues Tú tienes al Riyem De Perisic Y yo tengo a Modric Que todavía nos ha retirado Con sus 40 años ¿Está la Modric para jugar? Yo creo que sí ¿Está para jugar Contra Sevilla-Modric? Soltura 59 ¿Veis? Aquí empiezo a ver Cosas que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué estos 3.59 De soltura? Y Marquez 77 Estas son las cosas Que no entiendo Ni las voy a entender ahora Ni las voy a entender Nunca A ver ¿Cómo Hacemos? Porque Entre este partido Y el siguiente Deberíamos votar Un poquito aquí Y un poquito en el otro Deberíamos votar Un poquito aquí Y un poquito en el siguiente Por ejemplo Dani Carvajal fuera Por ejemplo Estoy mirando la resistencia De los jugadores Aquí los únicos Que van de resistencia Son Hanan Y Carvajal Que ha bajado su resistencia Pero con el más 6 Realmente es 90 De resistencia la que tiene Pero bueno Vamos a pensar que no Vamos a pensar Que no tuviese eso Pues quizá aquí Es momento Para poner A Lucas A Lucas Porque es que Lucas No deja de ser Sustituto de Carvajal Y luego ¿Qué? ¿Podría quitar a Bastoni? Sí Podría quitar a Bastoni Y poner a A Lava Me dijiste que pusiese más A Haaland Que no lo cambiase tanto Los 79 de resistencia No puede jugar este Y el siguiente Así que Jugará el siguiente Aquí que entre Guler Haaland de todas formas Que se quede por el banquillo Y poco más ¿No? Hemos hecho 3 cambios Pero es que ya veis Que mis jugadores Son muy resistentes Tampoco necesito cambiar Mucho más No, es que estos Es que estos están Para jugar todos los partidos Pero Madrid y Sevilla Hemos hecho 3 cambios Si quieres hacerme perder Como contra Cádiz Pues hazme perder No ha querido hacerme perder El juego Ganamos con un gol De Federico Valverde 1-0 Ganamos al Sevilla Vale Venga Gracias Si dejo este plan De entrenamiento ¿Qué? Si dejo este plan De entrenamiento Aquí estáis Ya comprobando Que por mucha resistencia Que tengan No van a llegar En condiciones De enfrentar Al Valencia Bueno, su Avenisi Su Avenisi Pero no, su Avenisi Porque tiene toda la pinta De que no ha jugado antes A ver A ti te puedo poner A los que no han jugado antes Les puedo poner Enfocado a rendimiento De hecho Vamos a poner Mira, vamos a poner A todos enfocado a rendimiento Y a los cansados Pues Enfocado a la energía Sí Enfocado a la energía A ver si se le pongo Enfocado a la energía Mantiene la soltura alta Pero además Recupera la energía Lo que me molesta Es tener que estar Comprobando esto Todo el rato Cada vez que hay partidos Entre semana Bueno Alaba Alaba ni poniéndole Toda la recuperación Del mundo Y por aquí A Lucas Es el que me falta Hemos ganado un partido Con Lucas de titular Confianza en Lucas Confianza en Lucas Chicos Vale Valencia Real Madrid Último partido Del mes de septiembre Tenemos un par de mensajes ¿Qué pasa? Durán Que no se va No me sorprende No me sorprende Lo más mínimo Rueda de prensa Para enfrentar a Valencia Tío Al Valencia y Sevilla Los que consideran Juegos rivales De Real Madrid No lo son Simplemente son Clubes antimadridistas Pero no son rivales De Real Madrid De hecho A día de hoy El Real Madrid No tiene ningún rival En España En Europa Sí En Europa Sí No Bayern Liverpool Manchester City Se podría decir Que son los rivales De Real Madrid Pero en España No existe rival De Real Madrid A día de hoy No hay ningún club Al nivel de Real Madrid Nunca lo ha habido Este es el once Del Valencia Un Valencia Que ha molestado La copa Alguna vez Ha molestado La copa del rey Lo que pasa Que esto no es Copa del rey Esto va a ser Liga Esto va a ser Simulación Rápida Y Sovenir Había visto yo Que iba a llegar bien ¿Por qué no estaba bien? No lo sé No lo sé No voy a hacer preguntas Convoco a Cross Voy a convocar a Márquez Y yo creo que Palante con esto Palante con esto Es verdad que antes Ha jugado Guler Podría jugar ahora Obrahim O no O no Y hacemos las rotaciones En el siguiente O no Y hacemos las rotaciones En el siguiente Que viene seguido Es el Celta Vale Valencia-Real Madrid En Mestalla 0-3 Venga Calentitos en Mestalla Calentitos en Mestalla Davies Camavinga Y Rodrigo Góez Los tres golitos Que Nos Aúpan Espero En la clasificación Terceros Vale Terceros A tres de la Real Sociedad Bien No No se ha distanciado Tanto la Real Sociedad Que ya ha empatado Dos partidos Tenemos al Barça A dos Con un partido menos Pueden ser cinco Y tenemos el primer informe De Ojedor En Brasil Que no trae gran cosa La verdad No trae gran cosa Estos van fuera Estos van fuera Son muy malos He fichado Tres Dos o tres ¿No? Dos Dos y uno es portero Vale Muchísimos porteros Salen demasiados Los porteros Tú eres segundo Delantero Y vas a acabar Siendo SMCO Tiene toda la pinta Pero centro ofensivo De momento que entrené Lo que tiene que entrenar Y ya le cambiaremos La posición Hemos terminado Un mes en septiembre Y normalmente Hago un mes Por episodio Pero Vamos a hacer Algún partido más ¿No? Me he quedado Como con ganas De De algo más Interrupción de no sé qué Acuerdo para no sé cuánto Yo no consigo sacar Al barrera Este No consigo sacarlo De aquí A ver tú 40% Bien Parece que vamos a ceder Otro jugador más Si hago Álvarez Creo que quedaban Tres jugadores por ceder He confirmado ya Uno Este Le acaba de aceptar La oferta Y habrá que esperar Uno más A ver qué pasa A vosotros ¿Qué os pasa? Que claro Que como les había puesto antes En focado al rendimiento Y han jugado el partido Contra la Valencia Pues ahora Otra vez están cansados Y si dejo esto en equilibrado Y paso absolutamente De todo Sí Me está gustando esa opción Me está gustando mucho Esa opción De dejarlo en equilibrado Y no volver a tocarlo En toda la partida Me está gustando Voy a hacer eso No vuelvo a tocar El plan de entrenamiento A no ser que sea Para un partido muy específico Que diga Oye Necesito que jueguen Los titulares Dos partidos seguidos Porque Son cuartos de la Champions Y además Un partido de liga importante Si no es algo así Pasando completamente De volver a tocar eso A ver ¿Y ahora qué? ¿Están todos bien? Menos Carvajal, Bastoni Y Haaland Pues nada Pues aquí quitar a los tres Evidentemente Y Camavinga Y Camavinga A ver Aquí ya Para partidos Que voy a hacer En simulación En visa táctica Para estos partidos Voy a sacar a los chavales ¿Vale? Cuando haya que rotar En lugar de poner a Lava Que tiene 33 años Y que me da igual Que juegue un partido Más que menos Pues Javier Márquez ¿Vale? Que juegue el chaval Lo mismo arriba Haaland ¿Para qué Haaland? Que juegue Guller Y priorizo a Guller Con Brahim Porque Brahim tiene 26 Y Brahim está al máximo De su potencial Guller no Vale Guller por aquí Y luego En lugar de Dani Carvajal Pues ya chavales No queda Porque a Lava Mendy Cristiano Brahim Lucas Modric Cross Los más jóvenes Brahim Pero no No sé si ponerlo Y de aquí De los chavales Estos de la cantera Nada Teniendo jugadores De primer equipo No voy a tirar de cantera Todavía Pues va a ser Va a ser Modric Va a ser Modric Retrasamos a Someni Someni de central Militar lateral derecho Luego Valverde Modric en el medio Sí Me parece bien Me parece bien Para la segunda parte Vamos a llevar a Toni Kroos Lucas también tendrá minutos Y Los que hay ahí Los que hay ahí Los que hay ahí De cantera no voy a tirar de nadie Creo yo Como mucho El Álvarez Este lo voy a convocar Y No sé Dependiendo de cómo esté el partido Quizá tiene minutos Real Madrid y Celta Rotaciones Pero poquitas Poquitas No sale Modric Sale el chaval Javier Márquez Rillán de Sergio Ramos No sé si es Debut de titular Diría que sí Y bueno pues A disfrutar chicos Pero Vámonos Ahí está el gol de Vinicius Jr En esta segunda jugada Del córner 1 a 0 Qué buen robo de Rodrigo Ojo a esta que va a venir En el mano a mano Se está abriendo mucho A ver dónde acaba esto No, no, no Se mete para adentro Rodrigo ha tardado la vida En tirar Ha tirado tardísimo Venga Vini Vámonos Vinicius Jr Ahí a pase de Federico Valverde Hizo el segundo Qué buena esta Bellinga Rodrigo Vinicius 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 para Hat-Trick Hat-Tricky En el Bernabé Se acabó la primera parte 3 a 0 Con Hat-Tricky En el Bernabé De Vinicius Jr Bien, ¿no? Facilito Facilita esta primera parte Muy bien jugando el equipo Vinicius facturando Como DDB Esto está hecho Que Modric Oye, oye, oye Qué mago es Luka Modric De verdad Como se ha metido ahí al área Y como ha hecho El cuarto gol del partido Que hoy en ese centro De Federico Valverde A la cabecita de Militao Esperaba para marcar El quinto gol Exhibición en el Bernabéu Para golear al Celta 5 goles a 0 3 de Vinicius Uno de Militao El otro Del Grandioso Y eterno Luka Modric Gran partido Muy buen partido Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho el partido Me ha gustado también mucho El centro que ha puesto Fede Valverde 3 asistencias para él Le han dado el hombre del partido Por encima de mí Es que Valverde Es espectacular Es espectacular Merecido también Voy a hacer una cosa Ahora en cuanto vayamos al menú Y es ponerle los corners A Valverde Me ha gustado Como ha sacado el corner Joder Mejor que los que saca Rodrigo Que siempre van al primer palo A que lo remate Un tío que ni siquiera Debería estar rematando un corner Sea Vinicius O sea Tony Cross Un hat-trick no se ve todos los días ¿Esperabas que Vinicius Marcará hoy un hat-trick? No A ver No Vamos a ver No entiendo la pregunta ¿Esperabas un hat-trick? No Tú nos vas a un partido Diciendo Venga Hoy va a marcar un hat-trick Vinicius Gracias de nuevo por su tiempo No sé ¿Qué preguntas de mierda, tío? Vaya preguntas de mierda Funciones Por favor Las faltas Las tiene puesta 76 de precisión Las tiene puesta Rodrigo Sí, las faltas Las voy a dejar a Rodrigo Pero los corners A partir de ahora Van para el bueno de Fede Valverde Que tampoco te creas Que tiene No te creas Que tiene tampoco Muchos atributos Para sacar corners Pero Pero me da igual Lo vas a cargar Lo vas a cargar Con Rodrigo Marcamos poco de corner Y con Valverde Ha puesto uno perfecto A la cabecita del militado Así que Decidido Pues aquí lo vamos a dejar Yo creo que ahora sí, ¿no? Ya para el siguiente episodio Nos metemos ahí en la Champions Con la segunda jornada La tercera del grupo Mira, con el equilibrado Parece que llegan bien Ahora los jugadores, ¿no? Ya, pero los que no han jugado antes Estamos otra vez de las mismas Los que no han jugado antes Tienen la soltura baja Y más baja que la van a tener Equilibrado Equilibrado Y no se toca más Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Pues dejarlo aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!